La señora Olive Durandicom, de 69 años, acudió confiada a la vivienda de aquel amable hombre, que parecía interesado en financiar su negocio de venta de uñas postizas. Aquel 18 de febrero de 1949, la mujer entró en una casa de la que jamás saldría con vida. Su presunto mecenas la condujo hasta el almacén. Mientras ella ojeaba la estancia, el criminal, a su espalda, le disparó en la cabeza. Ya muerta, le hizo un corte en el cuello con una navaja. Para después volcar en un vaso la sangre que manaba y que se bebió con auténtico placer. El asesino, el británico John George Hyke, decidió hacer desaparecer cualquier huella del crimen, tal y como había planeado desde hacía tiempo. Tras quitarle al cadáver, los objetos valiosos que portaba, lo introdujo en un bidón que luego llenó con ácido sulfúrico. Tras el asesinato, como si no hubiera ocurrido nada, John se tomó una taza de té, se comió un huevo escalfado y una tostada. Dos días después, en aquel bidón, solo quedó flotando un trozo de grasa y un hueso. Aquella pasta en la que se había convertido, la señora Durhan Dicom, fue arrojada junto a un cobertizo. No era aquel el primer crimen cometido por John George Hyke. Ya había asesinado a otras víctimas, a las que también había hecho desaparecer con el sistema del ácido, quedándose en cada caso con sus bienes económicos. Detenido en febrero de 1949, el protagonista del expediente de esta noche, fue condenado a pena de muerte por ahorcamiento, que se llevó a cabo en la mañana del 10 de agosto de aquel mismo año. En la actualidad, un muñeco de cera que viste su traje, se expone en la Cámara de los Horrores del Museo de Madame Tussaud. Durante una de sus estancias en prisión, el protagonista del expediente que abriremos a continuación, llegó al convencimiento de que la mejor manera de cometer un asesinato era haciendo desaparecer el cuerpo del delito, haciendo desaparecer el cadáver de la víctima. Convencido de que algo así era sencillo, puso en práctica su plan en más de una ocasión. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de vida de John George Hayek? John nació en Stanford, Inglaterra, el 24 de julio de 1909, y vivió en un ambiente completamente viciado, porque sus padres, John Robert y Emily, eran miembros de la conocida como Hermandad de Plymouth, una secta protestante, una especie de rama excesivamente austera de la iglesia anglicana. Los integrantes de este movimiento eran tan sobrios que ni siquiera tenían permitido leer periódicos o leer libros, y todo ello para no tener contacto con un mundo exterior que creían contaminado por el mal. Por tanto, debemos entender que no tuvo una infancia, permíteme la expresión, normal, ¿no? Pues no, porque entre otras cosas no tuvo contacto con casi nadie más allá de su familia. De hecho, su padre levantó una valla, una enorme valla en torno a la pequeña vivienda para poder vivir aislados. Y dentro de casa estaba prohibido hasta escuchar la radio. Creían que era una forma de que el mal entrara en la casa. Así que el pequeño John no pudo tener juguetes, ni siquiera le permitían hacer deporte con otros niños. Él iba a la escuela, eso sí, pero siempre pulcramente vestido. Sus únicos recuerdos de esa época eran las prohibiciones en casi todo. ¿Ese control de sus padres hizo de él un niño educado, un niño obediente? Bueno, esa era la imagen que daba de cara a los demás. En todo caso, como ya hemos apuntado, la familia en general no tenía mucho contacto con la sociedad, más allá de aquellos que pertenecían a su mismo movimiento religioso. Pero de cara a las pocas personas que sí que lo conocieron, parecía un niño educado, un niño agradable, pero eran pocos los que sabían que en la intimidad John solía disfrutar torturando animales o incluso torturando a sus compañeras de escuela. Las creencias religiosas que practicaban los padres de John George Hike hicieron aún más mella en el niño. Esto ocurrió porque al mezclarse con visiones apocalípticas y además con extrañas afirmaciones. El padre, que tenía una cicatriz en la frente que le causó un carbón encendido, le dijo a su hijo que aquello era la marca del demonio por haber pecado. Y le contaba al niño que su madre era un ángel, pero un ángel de verdad que ocultaba las alas bajo su ropaje. Este es el ambiente de nuestro protagonista. ¿Él era un mal estudiante? Bueno, no era un estudiante aplicado porque las pesadillas que solía sufrir, tanto despierto como dormido, provocaban que no pudiera estar muy centrado en los estudios. Pero sí le gustaba la ciencia, tenía talento musical, de hecho ganó dos becas, una para piano y otra para aprender canto en la catedral de Wickfield. En esa misma catedral se convertiría en parte del coro. José Manuel, nuestro protagonista de hoy no cursó estudios superiores, ¿no? Pues no, dejó la escuela a los 17 años, en ese momento comenzó a trabajar en diferentes empleos, primero en una compañía de motores y luego en el ámbito de los seguros. Pero por aquel entonces había aflorado en el joven John un afán por robar, por estafar y fue despedido de varias empresas por sustraer dinero. Luego, como si se tratara de una aventura, se convirtió en ladrón de coches. A continuación, poco tiempo después, apareció un personaje nuevo, un personaje que duraría poco en su vida. ¿Quién es Betty Hammer? Betty era una chica de 23 años, muy atractiva, según cuentan, que trabajaba como camarera, aunque ocasionalmente hacía de modelo de fotografía. John se casó con ella en julio del año 34, pero las cosas no fueron bien porque a los pocos meses de la boda John fue encarcelado por fraude. Y mientras estaba en la cárcel, su mujer dio a luz, pero viendo que aquel matrimonio no le convenía, Betty vio al niño en adopción y no volvió a ver a su marido. Vamos ahora cuando él sale de prisión. ¿Sigue siendo un delincuente o rectifica en su vida? No, su vida siguió siendo bastante caótica porque a ratos trabajaba legalmente, pero a ratos actuaba de manera delictiva. En el 36 se fue a Londres, trabajó de chofer y también, gracias a sus conocimientos de mecánica, llegó a trabajar en mantenimiento de juguetes en una tienda donde, fíjate, llegó a inventar un coche eléctrico. Pero luego fue encarcelado durante cuatro años, de nuevo por fraude, porque se había hecho pasar por un abogado que vendía unos terrenos por liquidación, unos terrenos a un importe muy por debajo del precio de mercado. Entonces los clientes enviaban sus cheques, él los ingresaba en su cuenta y luego desaparecía. Pero no era muy cuidadoso y casi siempre terminaba siendo descubierto por pequeños detalles. De nuevo en prisión, nuestro protagonista de hoy, John George Hike, se obsesionó con una extraña cuestión. La de los asesinos que no habían podido ser condenados porque no se encontraron los cadáveres de sus víctimas. Y soñó con el crimen perfecto, hacer desaparecer los cuerpos con ácido sulfúrico. Nada más quedar libre, poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Realizó experimentos con ácido sobre ratones, descubriendo que a los pocos minutos no quedaba ni rastro del animal. Después de algunas otras estancias en prisión, al pisar la calle de nuevo, año 1943, se decidió ir más allá. José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Había entrado ya el año 44 cuando coincidió en un pub con William McSwam. Él era el dueño de una fábrica de juguetes para la que John había trabajado tiempo atrás y John logró atraer a William a su vivienda en el número 79 de Gloucester Roat y allí, en un descuido, le golpeó la cabeza con un objeto contundente hasta dejarlo inconsciente y después metió el cuerpo en una cubeta de ácido sulfúrico usando por supuesto unos guantes, una máscara antigás y un mandil bastante grueso. Dos días después del cuerpo de William sólo quedaba una especie de lodo que John volcó en un pozo. José Manuel, ¿este asesinato tenía algún objetivo? ¿Buscaba algo con aquella muerte? Pues sí, buscaba adueñarse de la casa de McSwam, pero cuando los padres de la víctima se percataron de la ausencia de su hijo, acudieron a John para obtener alguna respuesta y John hizo lo mismo que con William. En su casa de Gloucester Roat aquel matrimonio fue asesinado y los dos cuerpos disueltos en ácido. Eso le permitió a John vender sus propiedades, quedarse con sus cheques de pensión y con 8.000 libras en efectivo. A mediados de 1947, después de haber despilfarrado el dinero en juegos de azar, nuestro protagonista de esta noche se planteó volver a matar. Por aquellos días se enteró de que un matrimonio adinerado, el formado por el doctor Archival Henderson y su esposa Rosalie, estaba intentando vender una propiedad. Era un matrimonio con un gran patrimonio económico que disfrutaba de un alto nivel de vida. José Manuel, ¿cómo contactó? ¿De qué manera contactó con John con el doctor Henderson? Aprovechando que estaba vendiendo una propiedad, William aparentó interesarse por ella y así entablaron ese contacto. Parece que surgió entre ellos cierta química, lo que aprovechó nuestro protagonista para invitarlos a su casa. Hablamos de que en aquel entonces se había trasladado al número 2 de Leopold Roat y estando dentro de la casa en un descuido les disparó a los dos y metió los cuerpos en dos bidones de ácido. Naturalmente este caso también pretendía al objetivo era el beneficio económico. Por supuesto, aprovechando los documentos de Archival falsificó algunas cartas de poder y así vendió la propiedad del matrimonio agenciándose 8.000 libras. Incluso se quedó con el perro del médico. Poco después conoció a una viuda adinerada llamada Olive Durán Deacon. 69 años. ¿Cómo estableció contacto con ella? Esta mujer estaba promocionando un negocio que quería poner en marcha quería regentar una empresa de venta de uñas postizas y John le mintió diciendo que él estaba interesado en invertir en un negocio así pero que quería hablarlo con ella tranquilamente en su casa. El 18 de febrero de 1949 la señora Durán entró en aquella vivienda maldita. Tiempo después el asesino confesaría lo siguiente Habiéndola llevado al almacén de Leopold Road le disparé por detrás en la cabeza mientras ella observaba un tipo de papel para utilizarlo como material de fabricación de las uñas postizas. Después le hice un corte a un lado del cuello con una navaja llené un vaso con la sangre que emanaba y me lo bebí. Luego le quité a Olive sus objetos valiosos el abrigo de piel persa los anillos el collar los pendientes el crucifijo e introduje su cuerpo en un bidón. Acto seguido lo llené con ácido sulfúrico con una bomba de mano. Lo dejé reposar para que hiciese reacción. En ese momento me tomé una taza de té un huevo escalfado y una tostada. Un par de días después en ese bidón flotaba solamente un trozo de grasa y un hueso. John George vació aquella pasta con un cubo y la arrojó a un cubertizo. Vendió los objetos robados y obtuvo 110 libras. El aspecto más sorprendente del expediente que abordamos esta noche es el hecho de que el asesino sumergiera a sus víctimas en ácido sulfúrico para hacer desaparecer los cadáveres. Puede que esto nos suene a algo puntual, algo del pasado, pero lamentablemente hemos conocido casos muy cercanos en el tiempo, tan cercanos como este mismo año. a finales del mes de marzo de 2018 tres estudiantes de cinematografía de Jalisco en México fueron secuestrados en extrañas circunstancias. Pocos días después, a principios de abril, se supo que habían sido torturados y sumergidos en ácido para hacer desaparecer cualquier rastro del crimen. Quiero más información, más detalles. Viajamos hasta México. Allí me atiende la corresponsal de COPE. María Berza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué manera se produjo el secuestro de estos tres estudiantes? Pues mira, estaban filmando un proyecto para su escuela en una casa en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Cuando terminaron de filmar y subieron a un auto, los jóvenes fueron interceptados por seis individuos fuertemente armados que se identificaron como personal de la fiscalía y desde ahí se los llevaron. ¿Cuál pudo ser, en tu opinión, el motivo del secuestro? ¿Qué contó la prensa? ¿Quién estaría detrás de este triple crimen? Mira, pues la casa era de la tía de uno de estos estudiantes y esa misma casa había sido utilizada por un grupo criminal años atrás. La tía, de hecho, estaba presuntamente implicada en un caso de tráfico de personas y prostitución en Guadalajara y en 2015, en esa misma vivienda, había ocurrido una detención. Además, también se había visto ahí en el pasado vehículos con personas armadas. Así que los estudiantes parece que se metieron sin saberlo en la boca del lobo y quedaron en medio de la lucha de cárteles que se da en el estado de Jalisco, que es donde está Guadalajara, en el norte de México. Caramba, y ese no parece que sea un sitio muy recomendable donde quedarse efectivamente. Con la información que se maneja, ¿se puede afirmar que estos jóvenes fueron torturados antes de morir? Pues hasta ahora sí. De hecho, la fiscalía lo que acusa es al cártel Jalisco Nueva Generación, que es la organización más violenta del país en estos momentos y la de más rápido crecimiento, se cree que los confundió precisamente con miembros del cártel contrario que son de, bueno, por los que parece que estaban ahí años atrás. Y sí parece que uno de los estudiantes fue asesinado a golpes, a los otros dos los mataron después de torturarlos porque lo que querían en los del cártel de Jalisco en teoría era sacarles información. La investigación ha sacado a la luz que los cadáveres fueron introducidos en ácido sulfúrico. ¿Esto se ha podido confirmar? Pues todo indica que sí. Del lugar donde les secuestraron les llevaron a una primera casa, luego a una segunda y ahí en esta segunda se encontraron cuarenta y seis barriles, se encontraron restos de ácido y se encontró material biológico y manchas de sangre, se pudieron hacer pruebas genéticas y el ADN coincidió con dos de los estudiantes. Además, ahí también se ubicaron uniformes y armas así como credenciales falsas de policía con las que los atacantes pues aparentemente engañaron a las víctimas. Así que parece que es bastante evidente que esto fuera así. María, de México además de muchas cosas maravillosas también existe la imagen de ser un país inseguro. Esta técnica permíteme que te lo pregunte así esto de introducir en ácido sulfúrico los cuerpos para no dejar rastro ¿es muy frecuente en los secuestros que se producen en México? Mira, en los secuestros quizás el perfil de esos estudiantes no, pero lamentablemente es una técnica que los narcos utilizan desde hace años ya para hacer desaparecer a sus víctimas empezando por el famoso Pozolero que es cuando México se dio cuenta de esto que era un empleado de los grupos criminales en Tijuana y fue el primero que confesó haberlo hecho y quizás el caso más espantoso y espectacular es el de los fetas que llegaron a convertir una cárcel la cárcel de Piedras Negras que está justo en la frontera con Texas en centro de operaciones y exterminio ahí llevaban a las víctimas y justo ahí las deshacían también en grandes tambos en grandes barriles difueltos con ácido así que sí terrible pero lamentablemente cierto María Berza corresponsal de COPE México gracias por atenderme un beso buenas noches hasta luego buenas noches Adolfo José Manuel volviendo al expediente de esta noche parece que muy pronto John George Hike comenzó a ser sospechoso para la policía así es John era consciente de que su víctima antes de ir a su casa había comentado su visita con sus amigas por tanto el asesino estaba preocupado por lo que pudiera llegar a oídos de la policía por eso prefirió ser el mismo quien diera el primer paso acudió al hotel donde se hospedaba la víctima habló con las amigas asegurando que Olive había faltado a su cita una de sus mejores amigas Constance decidió denunciar la desaparición en comisaría y John se ofreció a ir con ella perdón el asesino fue a comisaría pues sí acudió además muy elegantemente vestido junto con Constance dio su testimonio y se ofreció a ayudar en lo que hiciera falta pero la policía quedó bastante sorprendida de que un hombre de negocios de aparente buena posición se ofreciera a costear un negocio tan surrealista como el de las uñas postizas ese detalle provocó que John fuera interrogado posteriormente en tres ocasiones y la última vez la sargento de policía Alexandra Lambur estaba presente y minutos después le dijo a sus compañeros aparte de que no me gusta personalmente el señor Hyde creo intuir que algo no funciona en ese hombre y que detrás de todo este asunto efectivamente hay un delito esas dudas se unieron a la de sus compañeros aquello provocó que se iniciara una investigación en torno a John George Hyde y que saliera a la luz su historial delictivo tres encarcelamientos por robo y fraude y un montón de deudas a sus espaldas inmediatamente se solicitó una orden de registro y estando John ausente los agentes entraron en su casa José Manuel ¿qué encontraron allí? la casa en general no mostraba nada llamativo pero pronto llegaron al cuarto donde había matado a sus víctimas allí encontraron herramientas bancos de trabajo y algunos elementos que aunque curiosos en ese momento no despertaron las sospechas de las autoridades un mandil unos guantes de goma un impermeable unas botas altas una bomba de mano una máscara de gas y varias bombonas de ácido ¿y nada de esto provocó la sospecha de los investigadores? hasta ese momento no pero a continuación encontraron una caja que sí que resultó significativa porque contenía documentos a nombre de otras personas y en el fondo una pistola del calibre 38 aquello sí que era sospechoso y más teniendo en cuenta que andaban tras la pista de una señora desaparecida ¿aquello fue suficiente para detenerle o no? no directamente pero a partir de ahí fueron atando cabos en esa misma caja había un recibo de una lavandería y eso llevó a los agentes al abrigo de su última víctima y las joyas de Olive fueron localizadas en una joyería cercana el dueño de aquel negocio dio una descripción del hombre que le había vendido las joyas y coincidía plenamente con John el 28 de febrero de 1949 John fue detenido para ser interrogado en comisaría el sospechoso no se resistió y siguió asegurando que les ayudaría en lo que estuviera en su mano con esa seguridad en sí mismo manteniendo la compostura John se enfrentó a las preguntas del inspector primero dio rodeos intentando encontrar una coartada intentando inventar una historia coherente pero luego con total sangre fría declaró lo siguiente si le contase la verdad no se la creerían es demasiado fantástica para ser creída se la voy a contar la señora Durán ya no existe ha desaparecido completamente y jamás se encontrará de ella vestigio alguno la he destruido con ácido encontrará algunos restos de esa pasta en Leopold Road todas las huellas han desaparecido y cómo va a probar usted un asesinato si el cadáver no existe sin el cuerpo del delito no podrá efectivamente los agentes en un primer momento no se lo creyeron a pesar del descubrimiento de los bidones y del resto del material aquello de disolver a la gente en ácido le sonaba a ciencia ficción era demasiado grotesco imagino José Manuel que la policía terminó por aceptar la realidad hombre no les quedó más remedio escucharon atentamente a John durante dos horas de confesión dos horas en las que el asesino se mostró completamente frío impasible no mostró ningún tipo de remordimiento contó todo con absoluto detalle incluyendo los pasajes más aterradores de la muerte de la señora Olive ¿se consideró ya en ese momento la posibilidad de que John fuera un enfermo mental? algunos pensaron levemente en esa posibilidad sobre todo al oír detalles de como John se había bebido la sangre de su víctima o incluso de como se había tomado unos huevos escalfados después del asesinato pero eso era lo que buscaba el asesino ser considerado un demente para poder escapar de las garras de la justicia pero en aquella época era muy difícil que se catalogara como enfermo mental a un delincuente y John no daba ese perfil parecía más bien un tipo listo y solo confesó el asesinato de esta señora la señora Olive Duran en aquel momento sí pero el 4 de marzo el propio John que se encontraba preso a la espera de juicio en la prisión de Chelsea hizo llamar al inspector y confesó ante él los otros asesinatos incluyendo además los de una pareja y el de una chica en total hablamos de 9 víctimas mortales pero la policía no se preocupó de indagar en ese sentido y simplemente se le acusó del asesinato de la señora Duran por eso algunas de sus víctimas si es que existieron quedaron en el anonimato para abordar el juicio las autoridades realizaron una meticulosa investigación en el lugar del crimen donde se recogieron los restos de ácido encontrados en el patio se pudo comprobar que la sangre encontrada en el cobertizo era del mismo grupo que el de la señora Duran pero además los agentes encontraron una especie de piedra pequeña piedra pequeña y pulida era un cálculo biliar John se había descuidado a no tener en cuenta que esos cálculos tardaban más en disolverse que el resto del cuerpo al igual que también tardaba algo más la resina sintética de la dentadura de Olif que también fue hallada en la zona en ese mismo terreno pero a varios metros de profundidad encontraron el asa del bolso de Olif y algunos otros objetos personales no cabía duda de que John la había asesinado José Manuel a pesar de esto aún así parece que nuestro protagonista seguía convencido de que acabaría en un centro psiquiátrico si esa era la esperanza que tenía y él estaba tan convencido que en lugar de estar preocupado pasó esa temporada en prisión de forma muy tranquila elegantemente vestido y allí en la cárcel había un recluso que había estado un tiempo en un psiquiátrico penitenciario y John lo visitaba muy a menudo para hacerle preguntas quería tener toda la información posible para usarla durante el juicio llegados a este punto entramos en el callejón donde tiene su despacho el detective privado criminólogo y director de seguridad Enrique Vega Enrique ¿qué nos puedes contar del caso a nivel policial? buenas noches buenas noches tal como ya hemos comentado la policía forzó la puerta al taller alquilado y compartido en Sussex con el consentimiento del propietario ya que la llave la tenía John en él no se encontró nada importante a primera vista botes de pintura trozos de madera y metal botellas viejas y algunos trapos todo ello desperdigado en dos bancos junto a otras herramientas por otro lado se encontró un delantal de caucho manchado de productos químicos un par de botas altas una bomba de mano una máscara de gas unos guantes de goma un impermeable varios bidones de aceite de 170 litros en estado de corrosión y grandes contenedores industriales para ácidos peligrosos envueltos en paja dentro de los marcos de metal en una búsqueda más minuciosa se encontró algo que no cuadraba en aquel almacén una cartera de cuero de buena calidad y una pequeña sombrerera en la cartera encontraron varios documentos de varias personas ninguna de ellas de John tres cartillas de racionamiento y cupones para ropa y la sombrerera contenía pasaportes carnet de conducir diarios un talonario de cheque y un certificado de matrimonio ninguno de ellos estaba a nombre de John ni de su compañero de taller finalmente en la casa encontraron un revólver Webley del calibre 38 y ocho cartuchos que habían sido disparados recientemente ese arma fue el oficial de la fuerza armada de Reino Unido hasta 1963 de apertura vertical con extracción automática que retira las vainas del tambor de ahí que estuvieran recogidas y guardadas en la sombrerera su munición es del calibre 38 con una bala de 200 granos algo que lo hace tan efectiva como un calibre superior no se ha podido conocer el estado de los cuerpos después de los disparos pero este arma hace intuir que con un disparo en la nuca la muerte fue inminente y agresiva los forenses con los brazos cubiertos de vaselina estudiaron los restos de los cuerpos hallados en la parte posterior del taller sobre unos escombros se encontraron unos 12 kilogramos de grasa corporal humana entre el barro parte de un pie humano tres piedras renales parte de una dentadura postiza 18 fragmentos de hueso el asa de una bolsa roja y un pintalabio John no había calculado que el ácido solo atacaría la parte blanda y que necesitaría al menos 48 horas para hacer desaparecer completamente los cuerpos al día siguiente al estudiar la documentación encontrada fueron localizadas en la joya de la señora Durán donde vieron la descripción de John y el abrigo de Astracán en una tintorería debido al hallazgo del recibo además en el taller en una nueva inspección ocular se encontraron manchas de sangre en un delantal de plástico y en la pared todas estas pruebas fueron suficientes para detener a John como culpable del asesinato sin necesitar encontrar el cuerpo como él suponía como dato añadido te contaré que esta fórmula hacer desaparecer los cuerpos se está poniendo de moda desgraciadamente por las mafias mexicanas y por otro lado te diré que el juicio fue tan mediático para los medios que incluso se condenó al Daily Mirror por tratarlo de asesino antes del fallo del tribunal querido Enrique Vega gracias y buenas noches José Manuel ¿es cierto que John George causaba desprecio y fascinación al mismo tiempo? Sí hay que tener en cuenta que en aquella época causó mucha conmoción esa historia de un asesino que hacía desaparecer los cuerpos en ácido y más aún un asesino que decía beberse la sangre de sus víctimas por eso durante sus declaraciones delante del juez eran auténticas multitudes las que se acercaban a contemplar la escena y desde gente que quería lincharlo por sus crímenes hasta curiosos que esperaban ver en sus ojos la semilla del mal no sé si te ha llamado la atención pero repasando recortes de prensa me ha parecido muy curiosa la buena relación que había entre las autoridades y los medios de comunicación es curioso y algo que posiblemente hoy sería impensable pero cuando aún se estaba a la espera del juicio contra John las autoridades deseando que nada influyera en los miembros del jurado pidió a los periodistas que no publicara nada que pudiera ser polémico por lo menos hasta que el juicio hubiera pasado y ese pacto entre caballeros se cumplió salvo en el caso del Daily Mirror que publicó unas confesiones del asesino y por eso el periódico fue intervenido por la policía por desacato su director fue condenado a tres meses de cárcel y el periódico tuvo que pagar una multa de 10.000 libras el juicio se inició el 18 de julio del 49 mientras el proceso se llevaba a cabo nuestro protagonista John George pasaba el tiempo distraído resolviendo crucigramas incluso en momentos en los que se presentaban pruebas irrefutables contra él el abogado defensor de John apenas participó en sus intervenciones sólo decía no hay preguntas es que la única posibilidad de John para no ser ajusticiado era ser considerado un enfermo mental algo complicado de conseguir en aquellos tiempos José Manuel ¿qué declaró el perito psiquiatra que estudió este caso? el doctor había estudiado a John en su celda y de esos encuentros manifestó que el acusado padecía paranoia y que eran frecuentes en él los sueños traumáticos en esos sueños él veía ríos de sangre que atravesaban unos bosques muy tenebrosos pero aquello sirvió de poco porque no valía para determinar que John no había sido consciente de sus actos algo que quedaba claro en esta historia es que los crímenes habían sido meticulosamente planeados y la premeditación no encajaba con un acto de demencia repentina después de varias sesiones en las que el abogado defensor Maxwell Feife no dijo una palabra se puso en pie para ahora sí dar amplios detalles sobre John George Maxwell el abogado de la defensa manifestó lo siguiente la enfermedad mental que nosotros consideramos ha afectado la razón del acusado es esa rara forma de aberración mental denominada por la psicología como paranoia pura en el caso de la paranoia se desarrolla una convicción en la mente del afectado que llega prácticamente a convertirse en autoadoración a su vez ésta se ha manifestado por la creencia de que está bajo el control místico de un espíritu que le guía un espíritu que significa para el paciente la representación de una autoridad infinitamente más poderosa que las leyes o reglas sociales humanas la paranoia es debida a razones hereditarias aunque también depende del entorno de los primeros momentos en la educación del sujeto de su familia y de sus primeras experiencias y paramos ahora en el gabinete de la psicóloga Ángela nos interesa saber este tipo John George emocionalmente quién era querida Ángela ¿qué nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro de nuestro protagonista buenas noches buenas noches Adolfo bueno nos encontramos ante un caso espeluznante por la gran capacidad del asesino para ejecutar sin dilación a sus víctimas lo primero que podemos apreciar es que este sujeto ha ido creando y desarrollando de forma paulatina su componente psicópata sabemos que un psicópata bueno es aquel que no tiene remordimientos ni sentimientos de culpa que no sufre al hacer daño a los demás y que para conseguir sus objetivos pues bueno cruza por en medio sin preocuparse por moralidades leyes daños físicos o emocionales que pueda causar ¿de acuerdo? no hay ningún tipo de empatía ni emociones afectivas hacia los demás y por lo tanto pues bueno siempre se trata de un juego de estrategia en el cual el objetivo es conseguir lo que uno quiere y no existen ni límites ni reglas digo que su personalidad psicopática va aflorando de forma gradual porque podemos apreciar como George como John George nace y crece en una familia muy represiva que lo limita y lo acompleja tratando de atemorizarlo pues por lo que ellos conocen como el mal exterior ¿no? es posible que estas circunstancias hayan marcado al niño incitándole a creer a crecer fuera de de una sensibilidad normal como medida de protección claro también vemos que cuando era niño disfrutaba lastimando animales y después a los compañeros de clase se muestra una escalada progresiva que parte de bueno de hacer a los animales lo que él siente que los adultos le hacen a él y con esto me refiero claro al componente represivo y autoritario con el que la secta play mode pues trataba para aparentemente de educar a sus infantes estos son a veces comportamientos que se dan en niños que han sido que han sufrido abusos malos tratos ellos luego tratan de reproducirlo es posible que esta esta represión de acuerdo generara en él pues estos sentimientos de frustración impotencia que después materializará pues torturando a otros seres vivos como drenaje y como necesidad de sentir que dominan algo posteriormente ya adolescente y con armas y habilidades pues más desarrolladas empieza a robar empieza a estafar y después tras pasar un periodo en prisión pues empieza a seducirle la idea de usar ácido para hacer desaparecer cuerpos y finalmente lo pone en práctica con ratones estos comportamientos también a nivel psicológico pues nos muestran esta escala evolutiva de la mente que va avanzando hacia actos cada vez más lesivos de forma premeditada estudiada controlada para no correr riesgos y para saltarse para salirse con la suya pero sin un ápice de culpa o sentimientos de haber hecho algo incorrecto esto es muy propio pues del perfil psicopático acaba probando el ácido en personas y bueno al funcionarle pues ya se arranca a perfeccionar su modus operandi para lograr estafar a gran escala y conseguir buenos ingresos ilícitos a costa de asesinar a los propietarios de dichas economías apreciamos también que cuando comete los crímenes lo hace con una pistola de forma limpia precisa y contundente también aquí hemos podido apreciar una evolución ya que la primera vez que lo hace lo hace en un pub lo hace con un golpe y poco a poco ya lo va desarrollando y afinando más finalmente lo hace en su casa con una pistola esta limpieza y precisión denotan falta de emociones en la ejecución no hay ira no hay venganza no hay impotencia no hay una sensación visceral solo el deseo personal de hacerse con algo que no es suyo y la búsqueda de una manera que no le haga tener que limpiar mucho después lo que podemos conocer como una economía del asesinato pues en su máximo esplendor y luego lo de beber la sangre en su último crimen parece que simplemente es un paso más allá en el desarrollo de esta mente perversa que se va transformando en algo más sádico algo más extravagante un asesino pues que se aburre de lo normal de lo anodino y busca situaciones pues más envolventes finalmente me gustaría comentar su participación con la policía la pantomima de acompañar a las amigas de la víctima las puestas en escena las verbalizaciones y los interrogatorios todo ello todo ello denota control de acuerdo denota seguridad de estar por encima de los demás de ser más listo que los demás se denota arrogante altivo prepotente de acuerdo y siempre con una premeditación y una sensación subjetiva de tenerlo todo bajo control así son los psicópatas hasta el punto incluso de declarar que es el asesino pero que si los cuerpos no pueden enjuiciarle y bueno tan seguro estaba de ser superior que como dice el refrán por la boca murió el pez aquellas historias sobre paranoias y sueños extraños no consiguieron hacer cambiar de idea al juez en ello pudieron influir las constantes burlas de John durante el proceso la forma de sonreír como si nada le importara e incluso su forma de mofarse en las primeras declaraciones al manifestar que jamás encontrarían el cuerpo del delito por todo ello el juez terminó pronunciando estas palabras finales la sentencia de este tribunal es que sea trasladado desde aquí a una prisión del estado y desde esta al lugar de la ejecución donde sufrirá la muerte por ahorcamiento y que su cuerpo sea enterrado dentro del recinto de la prisión en la cual haya estado confinado antes de su ejecución tenga el señor piedad de su alma José Manuel ¿qué ocurrió con John Jorohaig a partir de ese momento? John fue recluido en la prisión de Wandsworth en Londres en una de las celdas reservadas para los condenados a pena de muerte y allí tras convencerse de que nadie creería que era un demente y que finalmente moriría en la horca aquella tranquilidad desapareció él empezó a sufrir depresión empezó a volverse irritable y comenzó a escribir cartas y amigos y a familiares en las que prácticamente se despedía de ellos abrimos la sala de juicios de la noche de cope allí al fondo su señoría el juez Bernardo Pinazo señoría ¿qué podría resaltar de este caso a nivel judicial? buenas noches buenas noches Adolfo pues sin duda la falsa afirmación que si no aparece el cuerpo de la víctima pues no hay caso es habitual pues oír en la calle el bulo de que sin cadáver pues no hay delito o es imposible probar nada pero esto en realidad no es del todo cierto no es necesario contar con el cuerpo del delito si los indicios están demostrados por pruebas directas dado que estas son absolutamente vinculantes ¿y cómo se prueba que alguien mató a otra persona si posteriormente ocultó el cadáver y no hay rastros de él? pues en fin existen varias pruebas como las testificales que han presenciado el delito o las pruebas biológicas como las de ADN si ocurren los casos de las personas secuestradas en que se puede suponer que han sido objeto de homicidio pues en estos supuestos no se puede probar dicho homicidio pero si se ha cometido el secuestro y la persona privada de libertad no aparece en el código penal ahí se produce un aumento de la pena que es prácticamente igual que el del homicidio o lo que igualmente pues se fuerza la posible confesión del delincuente existen muchos casos de condenas sin cuerpo de delito y por tanto pues lógicamente si se puede condenar aunque no tengamos cadáver de lo contrario sería muy sencillo eludir la acción de la justicia y bastaría simplemente con ocultar el cuerpo evitando todo a costa su descubrimiento para garantizarse así esta forma de impunidad Adolfo En otros expedientes de la crónica negra hemos hablado del museo de Madame Dussaud museo en el que se conservan figuras de cera de asesinos en serie particularmente populares famosos en este caso José Manuel es el propio John el que decidió donar algunas de sus de sus prendas de su ropa ¿no? Pues sí es curioso pero ocurrió así antes de su ajusticiamiento John envió ropa al museo y envió también una nota en la que decía para Madame Dussaud mi traje verde y mi corbata roja y parece que el propio asesino era tan arrogante se sentía tan importante que quería voluntariamente formar parte de esa famosa cámara de los horrores de aquel museo esa cámara en la que se incluyen pues los muñecos de cera de los más importantes asesinos en serie intuyendo que más adelante harían una figura de cera con su rostro como así fue en esa carta llega a especificar incluso la manera en la que debían sobresalir los puños de la camisa aquel deseo se cumplió porque en la actualidad su figura de cera se muestra en esa cámara de los horrores un día antes del ajusticiamiento John George Hike insistió a las autoridades penitenciarias de la necesidad de hacer unas pruebas previas al ahorcamiento ya que él aseguraba que el peso su peso era engañoso y que quizá iban a usar una cuerda de la extensión equivocada el alcaide como parece razonable no le prestó atención fue el verdugo quien como era habitual echó un vistazo al reo por una mirilla para calcular a ojo cuál era su complexión y su peso José Manuel ¿cómo se llevó a cabo la ejecución aquel día 10 de agosto del año 1949? fue a las 9 de la mañana cuando el reo fue trasladado a ese lugar concreto dentro de prisión en el que se llevaría a cabo la ejecución primero le ofrecieron una copa de coñac para calmar los nervios John se la bebió pero la gente que estaba presente les dio la impresión de que se encontraba bastante sereno llegó el verdugo este verdugo le ató los brazos a la espalda lo ubicó sobre la trampilla luego cubrió su cabeza con una capucha blanca y le ajustó la cuerda al cuello segundos después el verdugo accionó la palanca aquella trampilla se abrió y John quedó colgando de la cuerda hasta que su cuerpo dejó de agitarse aún así se mantuvo su cadáver de esa manera colgando durante una hora y como había sido ordenado por el juez fue enterrado en la propia prisión pocas personas sabían que antes de su muerte John George Hike había negociado con un periódico el diario News of the World correría con los gastos de la defensa a cambio de un texto amplio en el que el asesino contara la historia de su vida y la historia de sus crímenes fueron 72 páginas que se convirtieron tras ese ajusticiamiento en todo un éxito de ventas para aquel periódico británico tras la muerte de John su madre hizo la siguiente declaración solíamos despreciar a la gente del pueblo porque creíamos ser los elegidos de Dios pero no lo éramos querido José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches gracias gracias